hola gente estamos otra vez aquí si, en un video de minecraft pero lo que venia a enseñar en este video es ah, por cierto, estamos en la misma semilla del video de ayer en el cual grabamos ese ese bonito digamos si será que hice maxi lo mostraré de nuevo bueno, no, mejor no solo quería enseñarle esto que es muy bonito ademas es un creeper de madera y de esa piedra que no me sale, es arenisca cincelada lo voy a buscar al tiro donde esta, donde esta ah, aqui esta arenisca cincelada y grabo este video para enseñarle dos cosas, eso que esta ahi, que me sale bonito que no alcance a mostrarlo ayer y esto es lo mas importante miren, estoy en camara del minecraft cuando empiezo aprieto f5 y taran si, un skin, pero por que? porque me gustaría grabar los videos mas entretenidos y con otro skin que no fuera el de ayer porque el de ayer no era mio y lo crequee y este lo cree yo en una pagina de editora entonces voy a dejarles el link de la pagina de editora en el bueno, se llama algunos la conoceran, otros no se llama TheSkindex y es una muy buena pagina para editar tus skins solamente que no funciona para multiplayer ese es el problema bueno, ahora lo que mas me dio risa de este skin es que lo hice con toda calma, todo bien, pero esta al revés como? no entiendo Max que es eso de que esta al revés esta al revés mira lo hice al revés por boludo esta ahi jugando osea esta jugando digo editando y de repente lo empieza a hacer por el lado incorrecto y ahora tengo un skin que tiene la cara por eh atrás en la espalda y la espalda la tiene en donde debería estar asi es miren miren si hago asi estoy agachado ven estoy agachado asi es agachado y miren que si si esto me dio mucha risa nena porque no vamos y si aprieto para por cierto si aprieto la tecla S que es para ir atrás voy para adelante weee bueno eso era lo que les quería mostrar miren nena quieres un poco ja toma ja pa ti tu 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 que sexy ja tu 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 ja bueno eso era todo voy a ver si puedo cambiar a otro skin vale adios creeper despidámonos aquí adios 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 señor creeper señor creeper mmmmm subs un regalo de ustedes osea de mi para ustedes juu 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 jejeje riso es pero Gracias.